Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Muchos seres humanos se desesperan, se llenan de angustia, de rabia, por culpa de los gobiernos corruptos. Eso no va a pasar nunca de moda. No, la plata corrompe. En el tiempo de Jesús, corrupción. En el tiempo de San Francisco, corrupción hasta en la iglesia. En el tiempo de Hitler, corrupción y poderío. Stalin, Lenín. Y en todos los gobiernos del mundo, hay corrupción. La cabra jala pa'l monte. El corrupto, el ser humano, siempre va a querer todo. El poder, el tener y el placer. Pero lo grave de esto es que, como lo dice el Salmo, aunque sean dioses, morirán como cualquier hombre. Este es el Salmo 81. Aquí en Venezuela, durante todos estos años del siglo XX y XXI, los gobernantes se han creído dioses. Hasta un prefecto en una parroquia, hasta un concejal en un municipio. Humillan, despocritan a la gente. Los líderes comunales. Creemos que somos poderosos. Humillamos y nos aprovechamos de la gente. Nos creemos dioses. Pero hoy nos dice la palabra, morirán como cualquier hombre. Caerán como cualquier príncipe. Y esta lectura del Libro de la Sabiduría, que ojalá la leyeran los políticos. Cuando les vayan a dar una charla a los políticos, leanle esta lectura del capítulo 6 del Libro de la Sabiduría, del versículo 1 al 11. Donde el Señor hace un reclamo ante los poderosos y les dice que les va a hacer un examen muy severo. A ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen y para que cumplan fielmente mi voluntad. Pero no es así. No es así. Hay mucha corrupción en el hombre, en el ser humano, en nuestra raza. Yo a veces me pongo a pensar, ¿para qué atesoran tanto ni que fueran a vivir mil vidas? Aquí en Venezuela hay políticos que tienen gran cantidad de riqueza que no les alcanza para la única vida que tienen, sino como para mil vidas. No ayudan a nadie. No se preocupan por los salarios del pueblo. Se creen dioses. Pero a veces tú, que no eres político, y yo, que no soy político, también caemos en la trampa. En la trampa de la urgencia del poder y del dinero. A veces en la iglesia, hasta entre los catequistas, entre el consejo pastoral, hay guerra de poderes. A ver quién manda más en la parroquia. Y esto no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor es la humildad, la sencillez y la justicia. Que seamos justos. Y por eso el evangelio de hoy, de los diez, uno solo actuó justamente. Porque esa es la otra. Ya no queremos agradecerle a nadie. En estos días iba saliendo yo de un colegio de religiosas. Un colegio que ayuda mucho a los pobres. Y la representante iba hablando pestes del colegio. Esas monjas se están volviendo ricas. El obispo se está volviendo rico. Los curas se están volviendo ricos con los colegios. Desagradecida. Desagradecida. Ella sí, con su buena pinta, con su buen reloj, con su buen perfume. Porque yo fui testigo en ese momento, en la entrada del colegio. Y después pregunto, ¿qué pasó con esa señora? No, que tiene un montón de mensualidades atrasadas. Y después llegó, me dijeron, con el marido. Porque el marido es militar. ¿A reclamar qué? Desagradecidos. Desagradecidos. Y si es militar, con mayor razón, pague las mensualidades. Que son una miseria. Porque más bien están colados en un colegio de pobres. Porque ese es un colegio, hecho por las religiosas, para los más pobres. Y si es militar, métalo en un colegio de esos donde se pagan 60 dólares, 100 dólares, para que eche pinta. Pero no. Tenía que ser grosera. Hay algo tan bonito que dice, lo cortés no quita lo valiente. Y a mí me da mucha tristeza cuando se meten con los colegios católicos. Porque aquí en Venezuela, son prácticamente gratis. La colaboración que los representantes dan en un colegio católico aquí en Venezuela es mínima comparada con el resto del mundo. Vayan a Cúcuta a ver cuánto vale un colegio católico. Vayan a Estados Unidos a ver cuánto vale un colegio católico. Aquí es una limosna lo que le damos y a veces ni siquiera la pagamos. Porque con ser groseros, nos espantamos a los responsables de los colegios. Pues hoy la palabra nos dice que no nos endiocemos, que un día también vamos a morir y le vamos a dar cuentas a Dios. Hoy celebramos la fiesta de un gran santo, San León Magno. Magno significa grandísimo. Fue un gran papa, como San Juan Pablo II. Pero San León Magno era de una brillante inteligencia. Y le tocó enfrentar herejías contra la encarnación. ¿Contra la encarnación qué significa? Herejías que ponían en duda el nacimiento del niño Jesús, del vientre virginal de la Santísima Virgen María. Que ponían en duda la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús. Pero este papa salió a flote con esas herejías y salvó la fe de muchas personas que se iban confundiendo. Hoy nosotros tenemos que defender la fe y proteger la fe y proteger y amar a la Iglesia. Dice la Escritura que ni los poderes del infierno podrán contra ella. Pues hoy le pedimos al Señor que sea así. Que la Iglesia siempre sea el norte y el horizonte de la vida humana. Y por eso la fe está unida a la vida. Queridos hermanos, vienen tiempos de decisiones importantes en la vida política de nuestro país. Hoy todo el mundo quiere ser alcalde. Hoy todo el mundo quiere ser gobernador. Hoy todo el mundo quiere ser concejal y diputado. Pero, ¿por qué razón? Denle ustedes mismos la respuesta. ¿Por qué razón? Hoy hemos tenido un gran apagón. ¿Quién se pone en los zapatos del pueblo? Tenemos problemas con el agua. ¿Quién se pone en los zapatos del pueblo? Pero claro, echémosle la culpa a las lluvias. La naturaleza. Para esquivar responsabilidades que se han venido descuidando desde hace décadas. Pues, cada uno tiene uso de razón. Y en ese uso de razón tenemos que tener el sano juicio. Y el sano juicio puesto en las manos de Dios nos ayuda a decidir bien por cada municipio, por cada estado y por el bien de nuestro país. Ojalá miremos los que hayan hecho bien su trabajo y los reafirmemos. Y también pensemos en los que tienen buenas propuestas, pero que sean correctos y honestos y que no excluyan a Dios. Pero, a la vista está este apagón de hoy y las fallas de agua que hacen sufrir a nuestro pueblo. Pidámosle pues al Señor que estos políticos del siglo XXI no se endiosen, sino que se, como el Papa Francisco manda a los curas a que huelan a oveja, que también nuestros políticos vayan a codo a codo con el pueblo y tengan el olor de las ovejas, porque a ellos les toca también pastorear la vida política y la vida social de nuestro pueblo. Que San León Magno interceda por nuestra Iglesia, que siga habiendo hombres dedicados a dar la vida por el pueblo y que la inteligencia del Espíritu Santo venga sobre todos los ministros de la Iglesia.